La gente de los Torres, la gente que nos acompaña por acá a los alrededores, parientes, saludos A ver, a ver como sale compadre, que hoy como se oye por ahí, improvisando por ahí El frijolito, frijolar Chicoteíto flex Complacemos y dice y suena compadre Que bonito frijolito, que bonito frijolar Que bonitos ojos cientos, que los quisiera llevar Que bonita está la siembra, para la siembra del frijol Si la siembra está muy buena, si la siembra es el mejor Ay, el pase por tu casa, tu mamá me saludó Fíjate bien mi muchacho, no seas burro cabezo Que bonitas a la tierra, para la siembra del frijol Si la riega está muy buena, si la siembra es el mejor Que bonito frijolito, que bonito frijolar Que bonitos ojos cientos, que los quisiera llevar Ok mi amigo, complaciéndole con mucho gusto Claro que si por ahí, improvisando por ahí el frijolito Avanzando con más melodías, comporlando la gente por ahí De frente ranchería, les saludamos a toda la familia A los amigos, a todos